en el que se va a proclamar que una señora, por ser hija de un señor, va a ser la jefa del Estado y además, cuando llegue el momento de ser jefa del Estado, no va a estar sometida ni a la soberanía popular ni al principio de legalidad porque vamos a seguir manteniendo una jefatura del Estado que no está sujeta a responsabilidad. Es decir, vamos a seguir manteniendo una jefatura del Estado en manos de una persona irresponsable. Me parece todo un despropósito. Yo creo que, si quedaba alguna duda de la actitud vasallésca de algunos, pues lo de la reforma del Congreso pues llama mucho la atención, que no se pueda... A un representante, a alguien que sí le han votado no puede acceder, pero se cambia toda la estructura del Congreso para alguien a que no solamente no le han votado sino que no le van a votar jamás, vaya allí a decir que jura la Constitución y lealtad al Rey como heredera. Me parece todo un despropósito en el siglo XXI y me parece más propio de la época de los tiempos de las espadas.